familia que tal saludos esto es Manny Rodríguez TV yo soy Manny Rodríguez en el día de hoy mucho de qué hablar en este inicio de semana sobre todo con la situación del artista urbano Rochi RD si algo te gusta si algo no te gusta de este contenido o de cualquier otro contenido cualquier sugerencia ten la libertad y coméntamelo aquí debajo en la caja de los comentarios suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho si ya lo hiciste prende la campanita de las notificaciones para que cada día cada contenido sea tú el primero que lo veas y puedas disfrutar con objetividad de nuestros análisis de la actualidad también del contenido de los sábados y de mucho más esto es Manny Rodríguez TV señores Rochi le fueron dictados tres meses de prisión preventiva algo que ha dado mucho de qué hablar mucha gente indignada con esta decisión que tomó la fiscalía y el juez en Santo Domingo hay que decir que DJ Topo tuvo un papel protagónico en todo lo que fue la decisión que propuso la fiscalía en la persona de Milciades Guzmán que es el fiscal de Santo Domingo Este también el ministerio público está investigando lo que sería una supuesta red de prostitución infantil y de menores en la República Dominicana no solamente con esto se está investigando a Rochi sino lo que puede ser que haya detrás de esto en la República Dominicana el ministerio público le está dando un seguimiento muy profundo a lo que podría ser esta red de prostitución de menores que decir que el abogado de Rochi dice que la menor no fue tocada en su parte íntima según los análisis y los estudios según el abogado de Rochi el juez reconoció la inocencia del artista más sin embargo por presión social y por cuido del proceso le fueron dictados estos tres meses para darle seguimiento y el juez entendiendo que según lo expresado por Rochi según los estudios Rochi es inocente hasta que se demuestre lo contrario actualmente todavía vamos a ver qué va a pasar en esos tres meses y yo creo que sí que Rochi durante esos tres meses va a salir en libertad porque según las pruebas otra gente también dice que el imen de las niñas es un imen complaciente o sea que luego de ser penetrada puede volver a su estado anterior dicen que es un imen complaciente así que yo creo que con las pruebas que hay la fiscalía lo va a tomar en cuenta y le va a dar la libertad mientras tanto se va a seguir investigando el caso de Rochi un caso muy complejo que va a poner muchas cosas en juego sobre todo la gira europa la pegada está teniendo Rochi actualmente que no es un secreto para nadie todo el mundo ha visto lo penetrado que está en el gusto popular y esperamos que dios ayude a esclarecer este caso mientras tanto la demente 12 12 que sería un pilar una ficha fundamental dentro de la investigación no aparece y la fiscalía sigue buscándola los juristas y abogados siguen pidiendo que se entregue por favor para que ayude al esclarecimiento de este caso otra que todavía no se ha entregado también es maría furcal rodríguez la asesina del empresario chino en una ferretería de la república dominicana ese hecho sucedió el pasado jueves 21 de abril todavía ya no aparece la misma familia dice que no sabe de ella tampoco ni de su paradero sé que también ella está siendo buscada para darle seguimiento a lo que serían estas investigaciones que también tiene muchas cosas no apoyamos el asesinato por hay muchas cosas a su favor porque se ve claramente cuando el chino le la agrede con unos objetos y supuestamente ya el chino era reincidente en con otros también de los empleados de dicha ferretería señores la policía está envuelta en otro escándalo siempre han estado pasando cosas con la policía pero ahora a un joven de nombre david de los santos había supuestamente agredido a una señora en un centro comercial fue arrestado durante estuvo entonces en la cárcel preventiva el joven supuestamente tuvo una crisis mental empezó supuestamente a golpearse y ellos lo llevaron a un centro de salud de atención pues luego la familia empezó a buscar por diversos diversos hospitales y centro de salud al joven el joven no aparecía hasta que apareció en un centro de salud de la república de santo domingo allá apareció súper golpeado irreconocible de golpeado muerto la policía ahora está haciendo están investigando el tratamiento que comentó estos hechos está en investigación a ver qué fue lo que sucedió que este joven apareció muerto y en esas condiciones en una última información la lotería sigue dando de que hablar ahora con el número 46 supuestamente el vídeo fue editado lo que sucedió fue según el vídeo editado y según la lotería que el número antes de ser el bolo sacado y mostrado ya estaba en pantalla el número 46 se le está dando investigación a esto está en curso la investigación y esperamos que este hecho puede esclarecerse porque la lotería no sale de una yo soy mani rodríguez esto es mani rodríguez tv será pues hasta la próxima sigue buscando más contenido aquí en mi canal de youtube